Al debatir si la moderación de López San Martín en el primer debate debe autorizarse por el Consejo del INE dado su sesgo en favor de la coalición del PRIAN, la NAR consejera Dani Arrabel demagoga y su hincapié en la firmeza de la decisión tomada por el Consejo respecto a los moderadores del primer debate, señalando que solo podría ser revocada por una instrucción de la autoridad jurisdiccional. Destacó que las declaraciones de los moderadores protegidas por la libertad de expresión no deberían ser motivo de exclusión de un ejercicio democrático y expresó preocupación por la posible censura a una persona por emitir una opinión. Finalmente resaltó el análisis técnico realizado para la selección de los moderadores, subrayando que las reglas específicas garantizan la imparcialidad y el desarrollo adecuado del debate, con el objetivo de proporcionar información objetiva a la ciudadanía para que pueda emitir su voto de manera informada. Tras oír a la concubina de Lencho, Gerardo Fernández Noroña primero enfatizó la gravedad del uso del logotipo del INE por parte de Xochitl, respecto al tema de la moderación en los debates, expuso que la responsabilidad recae en los consejeros, quienes deben decidir de manera imparcial. Criticó la propuesta de la derecha del PRIAN de incluir a San Martín como moderador, aseverando que este periodista había mostrado un sesgo evidente en sus declaraciones, lo cual ponía en duda su imparcialidad. Insistió en la necesidad de respetar la imparcialidad y garantizar un proceso electoral justo y equitativo, rechazando cualquier intento de sesgo o favoritismo por parte de los moderadores. Además, señaló la hipocresía de la derecha y destacó la larga lucha de la izquierda contra regímenes autoritarios. Argumentó que los debates políticos habían sido abiertos gracias a la izquierda y que por ende era fundamental que los moderadores actuaran de manera imparcial y estuvieran por encima de las pasiones políticas. Finalmente, enfatizó la importancia de mantener la imparcialidad y el respeto en el proceso electoral. Reiterando la exigencia de retirar a San Martín como moderador debido a su sesgo, concluyó que esta demanda no busca obtener ventajas, sino garantizar un proceso electoral justo y equitativo. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña deja muda a la novia de Lencho Córdoba por defender al chayotero San Martín, Gato de Salinas Piego, como le manda su padrote Claudio X. González. Consejera Daniel Rabel. Gracias, Presidenta. Siempre escucho con mucha atención las preocupaciones e inquietudes que manifiestan los partidos políticos en esta mesa. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en este caso lo que se quiere poner como un tema secundario me parece que es el tema principal y tiene que ver con el hecho de que la determinación que tomó este Consejo General respecto a las personas moderadoras para el primer debate es una determinación que ya está firme y nosotros no podemos revocar esa determinación. Esa determinación solamente podría ser revocada por una instrucción de la autoridad jurisdiccional, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. No obstante, sí me quiero referir a algunas otras cuestiones que se han mencionado en esta mesa porque me parecen importantes. Se habló de la posibilidad o necesidad de que hagamos una revaloración a partir de la declaración que hizo una de las personas moderadoras. Y hago énfasis en que se dijo expresamente declaración. Para mí cuando hablamos de declaración hablamos de que esto está cubierto por la libertad de expresión. La libertad de expresión incluye el derecho a la información y el derecho a la opinión. Ya se nos leyó, yo no conocía en qué consistía esa declaración. Ya se nos leyó y a mí me parece que eso entra dentro de la posibilidad de opinión que tiene una persona y más una persona que ejerce el periodismo de manera profesional. Me parece preocupante, no puedo dejar de mencionarlo, que en un país en donde literalmente se matan a los periodistas por hacer su labor, por expresar sus opiniones, se quiera excluir de un ejercicio a una persona por haber emitido una opinión, que ciertamente una opinión puede ser dura, podemos no estar de acuerdo con determinada opinión, pero eso está cubierto y lo ha dicho la Suprema Corte por lo que implica la libertad de expresión. A mí me preocuparía que habláramos por ejemplo de una cuestión como falta de ética, en donde a lo mejor una opinión se quisiera presentar como un dato o como un hecho. Creo que eso sería otro contexto distinto. Y yo quiero compartir que una de las cosas que a mí me llevó a apoyar esta propuesta fue el hecho de que en la trayectoria de este periodista también había recibido un Premio Nacional de Periodismo. Para mí eso es muy significativo porque me parece que eso implica hasta cierto punto una evaluación entre pares. Y hacen también, me parece, una evaluación respecto a su desempeño apegado a la ética y a que efectivamente todo lo que está reportando en su ejercicio periodístico que se presenta como hechos esté sustentado. Para mí eso fue muy relevante en su momento para tomar la determinación. Sin mencionar que también efectivamente una cosa distinta que pasó para la determinación de las personas moderadoras para estos debates fue el hecho de que la Coordinación Nacional de Comunicación Social nos presentó por primera vez un análisis técnico respecto a las diferentes propuestas que se tenían. Propuestas que en buena medida fueron proporcionadas por las dos coaliciones y por el partido político Movimiento Ciudadano. Estas propuestas y además otras que también presentaron algunas consejerías fueron evaluadas por la Coordinación Nacional de Comunicación Social y hay que decir que en principio por ejemplo de las consejerías no sabíamos ni siquiera de las otras consejerías quiénes habían hecho esas propuestas. Y yo lo dije en una reunión que tuvimos con las representaciones de las candidaturas que me parecía bueno no conocerlo porque para mí no cambiaba de análisis el saber quién hizo la propuesta. Un perfil es bueno o no desde mi punto de vista para el fin que estábamos buscando a partir pues del análisis que haga, de su trayectoria, de los objetivos que queremos en este caso para el debate pero no a partir de quién hacía la propuesta. Entonces eso me pareció virtuoso el ejercicio que tuvimos. Pero más allá de eso quizá también en donde hay que hacer énfasis es en el hecho de que tenemos reglas muy específicas para los debates. Hemos estado cuidando algunas preocupaciones que nos dijeron los partidos políticos por ejemplo que no le quitaran el protagonismo, los moderadores, las moderadoras a las personas candidatas, eso lo cuidamos y sobre todo también que se manejen con imparcialidad en el desarrollo del debate. Hay reglas muy específicas que nos garantizan que así sea, cómo se tiene que llevar a cabo la moderación para que nosotros garanticemos un ejercicio que dé realmente elementos de información a la ciudadanía para que posteriormente emitan su voto. Gracias, Presidenta. Gracias a ti, Consejera Daniel Rabel. Desde adelante, señor Diputado, para la presentación de su punto. Sí, nada más insistir que es gravísimo el uso del logotipo de LN por una candidata. Sobre el tema de López y Martín, aquí se presentó, es facultad de los consejeros, consejeras, decidir quiénes son los moderadores en los partidos. No tenemos voto en la comisión respectiva, hubo un debate fuerte y al final se optó por dos propuestas. Una que habíamos hecho nosotros, Denise Merkel, que es una periodista de una larga trayectoria que no responde a nuestro movimiento, que critica fuertemente a nuestro gobierno y a nuestro movimiento y que está por encima de todas las pasiones políticas. La derecha del PRIAN propuso a Loret, solo le faltaba proponer, ya lo he dicho aquí, a Larraqui o a Prozo o a Lozano, es nada seria. Y dentro de sus propuestas se tomó a López y Martín. Yo comenté aquí, y han dicho que yo lo defendí, yo comenté aquí que era un buen periodista que se había corrido a la derecha. Tuve oportunidad de estar en un programa de radio previo a que aquí se resolviera y me dijo que me van a vetar. No, de ninguna manera, no hay ningún problema y aquí aceptamos la propuesta que se había hecho de ambas personas para moderar. Recientemente López y Martín ha hecho una declaración desafortunadísima, imprudente, insensible, torpe, facciosa, atacando a un funcionario del gobierno federal, un exfuncionario que se integra nuevamente, que es un manejo muy importante en la época de crisis de COVID, que además quiso ser candidato a jefe de gobierno y que no hace ninguna crítica, ese lo sacó de la basura. Eso no es una crítica, es una majadería absoluta, una imprudencia evidente de quien va a moderar, un moderador inmoderado, que haciendo caso a su hígado o a su jefe, Salinas Plego, que no quiere pagar los 65 mil millones de pesos en impuestos que debe, se lanza en un ataque verdaderamente irresponsable a días del primer debate. Yo estoy seguro que cualquier otro periodista, cualquier otra periodista, sin menoscabo de su libertad de expresión, actuaría con la madurez necesaria para no abrir un debate en contra de uno de los bloques que participan en esta elección. No lo considero así. E hizo ayer una gira de medios, ayer y antier que parecía candidato a la presidencia, en todos los medios, respaldándolo, que pobrecito, él solo expresa lo que piensa y que nosotros lo queremos censurar. De ninguna manera, lo que pedimos es imparcialidad, creo que no es mucho exigir. Lo que pedimos es que un moderador no se convierta en un actor que ya se perfila para el debate con esas características. Y nosotros todavía no decidía este instituto qué hacer con nuestra queja. Y como lo adelanté la consejera Comple, ya estaba diciendo que se quedaba, que ya se había pasado el plazo, que ya no era el momento para hacer impugnaciones. O sea que si en su libertad de expresión López San Martín empieza a despotricar contra nuestra candidata, está muy bien porque ya no es el tiempo de la impugnación. No, bueno, me parece un atropello. Me parece un profundo desprecio a nuestras inconformidades que, a ver, no tenemos ningún miedo al debate. Ya sabemos que van a ser 3 contra 1, Berta Xochitl Galvez Ruiz, Álvarez Maínez y López San Martín. Y yo ya he dicho aquí que se dejen venir de 100 en 100, que no sean montoneros para todos tenemos. Y Claudia Sheinbaum Pardo va a ser pinole a la candidata de la derecha en el debate. Pinole. Es güera, güera con H, no tiene contenido, no tiene seriedad, no tiene palabra. Bueno, tiene que usar el logotipo del INE para que le crean porque ni con su sangre le creen. De que no va a quitar los programas sociales. Cabeza hueca de Fox, ahí está un audio donde dice claramente, lo debo poner, para que no digan que estamos inventando. Esa es la verdadera posición de la derecha hipócrita, que votó en contra de los programas sociales, que no tiene compromiso y que necesita que un moderador vaya a ayudarle al debate. De eso estamos hablando. O sea, dicen que nosotros somos, hacemos uso faccioso, mienten. No somos lo mismo, no somos iguales. Luchamos contra estas cosas por décadas cuando algunos que aquí están ni siquiera habían nacido. No estaban ni en proyecto. No andaban ni de monaguillos todavía. O sea, estamos en una lucha de décadas contra un régimen autoritario monstruoso, feroz. Y los debates se abrieron gracias a la izquierda y las moderaciones siempre se reclamaron que fueran gente que estuviera por encima de las pasiones políticas más allá de su legítima posición personal. A ver, yo no dudo que las consejeras y consejeros tengan una preferencia electoral. Es su derecho, ¿no? Es efectivamente un ejercicio libre y su opinión. Pero en su función como consejeros electorales están por encima de esas pasiones. Están como árbitros para garantizar el proceso electoral. Pues un moderador. Valga la redundancia, debe ser moderado. O sea, ¿quién va a moderar al inmoderado moderador? ¿Quién va a garantizar? Dice él que está garantizada su imparcialidad. No lo está garantizada. No lo está garantizada. Y dícese al inespliego. Está rabioso en contra de nuestro gobierno porque le pide que pague 65 mil millones de impuestos que debe. Y dice que eso es comunista. Ahora se ha visto insolencia, arrogancia, desvergüenza. Todos los que estamos en esta mesa no nos preguntan si queremos pagar los impuestos. Entonces, fácatelas, nos llega el descuento. Todos los pagamos. Nos haga gracia o no. Y este hombre no quiere pagar sus impuestos. Y López San Martín está jugando un papel faccioso en el tema. Y lo que pedimos aquí es respeto. Respeto a nuestras impugnaciones. Respeto a nuestras posiciones. Respeto a lo que estamos exigiendo. Porque no exigimos ninguna ventaja. Ni de ninguna naturaleza. Lo que estamos pidiendo es imparcialidad y respeto. Y creo que no es mucho pedir. Creo que es lo mínimo que podemos exigir. Así es que de eso se trata el tema. Mantenemos nuestra exigencia de que López San Martín sea retirado de la moderación. Y no pretendo que ahorita lo resuelva el INE. Simplemente planteo el tema. Porque hay un recurso presentado por nosotros. Y que se ha atendido con toda seriedad. En el contexto de que la situación nos ha llevado. Eso es lo que estoy planteando. Estamos planteando. Es una posición personal. Es una posición de la coalición Morena, PT y Verde. Dale en Me Gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Y compártelo para que más gente lo vea.